Al llegar a ese planeta me encontré con dos personas que estaban muy tristes. Al acercarme a preguntar si podía ayudarle, me enteré que era el rey su hijo, y que estaban muy tristes, pues habían comido a todos los animales del planeta. Y cuando esto pasó, pues todas las personas se fueron, y ahora nadie más de su familia vivía allí. Yo puedo ayudaros, siempre y cuando prometáis no volver a comeros a todos los animales. Tenéis que comer también frutas y verduras, así los animales tendrán tiempo de reproducirse. De verdad, podrías, te lo prometemos, no queremos vivir en un sitio así. Esperarme, pues tengo que viajar a un planeta en donde mis amigos eran todos los animales que necesitamos. Así salí de aquel lugar y viajé a mi nave, al planeta de mis amigos. A los pocos días cuando regresé, mismos amigos se pusieron muy contentos al ver salir aquellos animales de la nave espacial. Muchas gracias, de verdad, prometemos cuidar de ellos, estoy seguro de que lo haréis. Así hice nuevos amigos, a los que visito de vez en cuando, y cuentan que en este planeta desde entonces los animales no tienen miedo a las personas, pues todo el mundo se ha vuelto vegetariano. Gracias. 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 Gracias.